Miren compa, en el avión todo se echa a perder, maleta me llevo jodida, me llevo jodida la caja, el sombrero, miren no vas, que cochinero, mira, la vibración, vale, como no te metiste, no, no, no te digo el avión, o sea, la maleta, la maleta me llevo con toda escuajada, vale, mira, me metiste ya, sin sombrero, las llantas, parece que la, parece que la pateó un cuche, un cuche puerco, no, 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 de qué va a ser, la sacaste, o sea, todos los tornillos, pues se aflojaron, pero o sea, la vibración, no lo sé, pero, no los aflojaron, verdad, y estas personas están buenos, si, y no, y es, es que los aviones, eso, es un cochinero, no voy a decir la aerolínea, para no quemarla, porque si no, le dieron un quemador, hombre, ya no te enjan volar, si, marca diablo, marca diablo, se hace viral el video, el rato, ya no me dejan volar, ahí está, ahí va, ahí va, de si, ni modo, a viajar, viajar tiene sus, sus detalles, oiga, a comprar otra,